Daido se presentó por primera vez en México después de cinco años de ausencia musical para interpretar los temas que la lanzaron a la fama, así como de su más reciente producción Still on My Mind, Hell After This, Hunter, No Freedom y una conmovedora interpretación de Life for Rent iban dando forma a una noche nostálgica esperada por todos aquellos fans que crecieron con la música de una cantante que iba empezando a finales de los años 90. El público le cantó el cielito lindo, le dijo mamacita, mientras que la rubia se dejó querer por su audiencia, temas como Thank You, Here With Me y sobre todo White Flag fueron las encargadas de inyectar sabor a la velada. Imágenes de la boda de la cantante mexicana. ¡Suscríbete al canal!